Tú sabías por qué tomo Siempre cuando me reúno con mis amigas Así es Es para tomar, para olvidar Pero tú no te gusta la chela Yo no soy borrachita No eres borracha tú Borrachita es mi comadre Pero la gente me dice Borracha Esta canción ya fue una parte de tu vida Ya está en tu corazón Esta canción es lo nuevo, 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 nuevo Lo entregamos para todo el mundo Aquí está Borrachita me dice Otro estreno Otro gol, gol, gol Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha Me llaman la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha Me llaman la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo para olvidar Y yo tomo para olvidar Yo no soy ninguna borrachita Borrachita es mi comadre Corazón serrano Y la mano arriba Lo que no sabía Lo que me ha sonado Porque la gente me dice borracha Porque habla mal de mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha Si estoy borrachita con mis amigas Borracha, borracha Me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha Me llaman la gente a mí Yo no soy borrachita Yo solo tomo para olvidar Y esto es un éxito Una hermosísima canción Borrachita me dice Borracha, borracha Borracha, borracha Borracha, borracha Borracha, borracha Borracha, borracha